El Gobierno Municipal, en colaboración con el DIF Saltillo y la Dirección Estatal del Registro Civil, abre la convocatoria para las parejas que deseen contraer matrimonio en las bodas comunitarias. La fecha límite para registrarse es el 10 de junio y el evento se llevará a cabo durante el mes de julio, prometiéndose grandes sorpresas para los participantes. Los interesados deben tener al menos 18 años de edad y presentar la documentación requerida, incluyendo actas de nacimiento, identificaciones oficiales y testigos mayores de edad. Además, se solicita la CURV de ambos solicitantes y la realización de exámenes de laboratorio prematrimonial en junio, la asistencia a un taller de orientación prematrimonial. La papelería se recibe en las instalaciones del DIF Saltillo, ubicadas en la calle Damaso Rodríguez 275, Colonia Nuevo Centro Metropolitano. Para obtener más información, se pueden comunicar a los teléfonos 844-412-1264 o al 844-410-1350. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Para Enlace 13, informó Denisa Maniego.